Buenos días Buenos días Buenos días, jóvenes Buenos días, buenos días ¿Todo ha escribido su cuenta ya o no? Sí Cuénteme, ¿qué ha escribido usted? ¿Le da vergüenza? ¿A quién no le da vergüenza? Está un poco inspirado ¿Qué escribió usted eso de Santiago? ¿Están contentos a partir del año o no? No Así no ¿Están contentos o no están contentos? Nosotros estamos súper contentos porque han tenido muy buenos resultados Sus padres se le han jugado por apoyarlo Hay resultados extraordinarios Que hayan recibido, que hayan tenido el primer lugar en la prueba CINCE Y es algo que de verdad demuestra a muchos jóvenes de Puente Alto Y la experiencia de este establecimiento muestra que sí se puede Con trabajo, con perseverancia, como dice el lema que está en la entrada de este establecimiento Se puede lograr grandes resultados Solamente desearles un muy buen año Que mantengan el compromiso Que ese no inicial de las ganas de partir del año se transforma rápidamente en un sí Y que con entusiasmo trabajen y logren las metas que se han propuesto Quiero decirles que nosotros tomamos la firme decisión Y el firme compromiso De cambiar para mejor la educación Yo sé que en nuestro país hay muchas personas Muchos grupos que marchan Pero hay una reforma educacional que también está en marcha Es decir que estamos en una estrategia que hemos denominado tres por tres Porque estamos enfrentando simultáneamente los problemas en los tres niveles De nuestro sistema educacional No solamente la educación superior Que es muy importante También la educación escolar Y también la educación preescolar Ningún niño en nuestro país Va a quedar fuera de una educación preescolar De calidad para todos Y gratuita para el 60% más vulnerables Y con esto vamos a iniciar Oficialmente en el programa 2013 Desde ya queremos desear a todos los alumnos y profesores Que tengan un excelente año escolar De mucho éxito y prosperidad Con esto ponemos fin Muchas gracias y que tengan un excelente día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias